En este episodio de Quiero Mis Quinces, mellizas que no tienen nada en común. Soy rocío y estoy así, a mí me gusta ser llamativa. Y cada una quiere sus quinces a su modo, pero solo tienen una noche para lograr sus sueños. No importa nada, quiero entrar ya. El doble de caos. La mato, la c***, paro. El doble de imprevistos. ¿No sale un derro? Si no, no me sale la semana, ¿no? Hay dos bailarines. A uno le echas un problema personal que no va a poder venir. Y doble drama. Yo estoy a la mierda, todavía no quiero hacer nada. En un borro de la fiesta. Quiero llegar a algún lugar donde encontrar loco y deseado. Quiero vivir y decidir en dónde estar. Ya no es un juego vivir todos mis sueños. Que hace años no voy a esperar. Soy rocío y soy así. Yo soy Milla del Parque, Buenos Aires. Y junto a mi hermana estamos por festejar nuestros quince años. Soy celeste. Voy a festejar mis quince años con mi melliza. Uno cuando dice la palabra melliza dice, ah, deben ser iguales. Pero en este caso es totalmente distinto. Se llamó solo el título, la etiqueta melliza, ¿no? Porque nada que ver. Bueno, mi hermana es el este. Le gusta vestirse bien. A veces diseñar la inventaria. Nos tratamos un poco mal, pero igual la requiero. Mi hermana es el de tener muchos amigos. No se preocupa tanto por estar arreglada. Pero bueno, es así. ¿Quién? Ahí se le está una bonita. Llegó el día de la prueba. ¿Con quién empezamos, chicas? Nosotras no queríamos usar ni como era mi vestido, ni como era el de esa. Lo que quiero lograr es usar una Barbie que la gente me vea así, es como diva, re diosa. Llamativa. Llamativa.